bueno mis cabo es así así damos por terminada esta película espero por ahí que le sirva de algo de apoyo siquiera de entretenimiento o si vas a hacer proyecto pues aviéntate ya sabes no es tanto lío voy a poner este hoy y mañana voy a poner cuando tenía lista aquí la tierra abajo como puse el alambre y como estaba poniendo las piedras hay un poco de eso para que vean que en la tierra pues y si se puede nomás que no hay que pasar con el carro porque el carro pues está pesado va a quebrar aquí si pasara un camión aquí un carro pues va a quebrar bueno mis vaqueros no les digo adiós sino hasta el próximo saludos para todos y bendito bendecido martes para todos saludos bueno mis cuñados güeros vaqueros que están de aquel lado del monitor aquí ya ya concluí con la tirada con la pegada de la piedra aquí a donde voy a donde iba a terminar aquí en el bordo entonces ahora vamos a meterle la mezcla aquí a las juntas a los yoynes y para eso pues yo ya tengo aquí en mi mezcla a preparada voy a tratar de rellenarlo para que se seque por ahí antes de las 3 ahorita van a ser las 12 está cachondo el tiempo a ver si para las 3 ya ya lo tengo cepillado barrido y ya listo para el siguiente trámite entonces mis cabos ir en estas puntitas estas rendijitas o como le llamen ustedes este les voy a meter yo la la mezcla ahora se la voy a meter con esta herramienta que pues por aquí la gente la la llama pluma no sé si no sé quién le haya puesto así pero es esta herramienta miren es de un acero muy duro muchos la conocen algunos no pero es esta con la que voy a presionarle aquí la mezcla es una mezcla que no está 100% aguada o 100% como otros tipos de mezcla que se usan para para pegar pues ya sea como la usé aquí abajo de estas piedras la está gustando mucho más aguada esta estaba un 80% este en su totalidad como debería de ir para pegar las rocas o ladrillos o lo que sea entonces mis vaquerones siguen por aquí voy a dejar esta cámara hacer su función hay que tome las mejores imágenes y para que vean como como le dejo cae la la mezcla ahí adentro para que se den una idea cuando hagan su proyecto no tengan tanta dificultad bueno a ver si allí alcanza a captar no la cosa sería así de en huevos agarro mezcla aquí con la con la cuchara y vengo y por aquí se la se la re empuchó todas se la dejo ir le hago presión para que quede bien pues para que quede para que entre lo más que se pueda y quede bien apresionada bien bien hecho pues el trabajo bien dura bien prensada que no quede bojo que no quede hueco que no quede mal hecho pues para que me entiendan por sus siglas en inglés no crean que es tan fácil como se mira y en la cámara porque de una vez me acordé ahorita de un individuo que que andaba por ahí este aprendiendo pues dijo una vez el patroncito que teníamos dice me dijo a mí me dijo hey wey ahí rellenan le dices a culano ahí que te ayude y culano pues era el chalán entonces como era una cantidad de de patio pues pues para una persona pues era mucho pero para dos era era este lo ideal pues para hacer el día lo que es lo que al día correspondía entonces el amigo este me dejó con el pinche chalán y el chalán dice que él pensaba que era nomás de hacerle a siren cuando llegó el el patroncito y miró pues que no no hicimos lo que lo que él esperaba no hombre se me puto el indebido pensó que el chalán pues había y pues no 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 es fácil como se como se mira ustedes nomás metanle la mezcla ahí a presión en la presión en la meta le ponganle power ahí al cuando la cuando la claven metanle power ahí en aquí que se que se sienta que le están dejando caer los kilos para que quede bien aprensadita esta mezcla solo es es solamente arena y cemento y agua pues por supuesto esto y y y y y y Y ya está. 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 Ya está. Y 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 ya está.